Dios le bendiga a mi gente, saludos familia les quiero dar una palabra, una palabra de aliento y de alegría y les quiero decir que estas palabras yo no las escribo yo antes de salir de mi casa yo no hago bosquejo yo le pongo el collarcito al perrito que está por ahí Draco, vamos Draco, le pongo el collarcito al perrito me traigo el leech para llevármelo prendo el teléfono, es un pensamiento y por ahí nos fuimos muchas veces Dios pone palabras en tu vida, mi hermano este regalo no solo lo tienen, no lo tengo yo lo tiene también usted cuando alguien, amigo de usted esté pasando por una situación cuando un familiar de usted esté pasando por una situación un compañero de trabajo no solamente hable cuando usted esté bebido, mi hermano no solamente hable cuando el panita le dio dinero no solamente hable cuando usted esté bien con el hombre sea sensible con el dolor de ajeno, mi hermano no sé por qué le digo estas palabras porque lo que le quería decir era que hay un motivo que es de grande gozo y es que Cristo Jesús habita en mi ser yo era una persona también que siempre ha sido alegre siempre he sido de buen espíritu vamos a decir así yo era un espíritu tolerante con mi familia vamos Draco, tolerante con mi familia amistades, si cuando estaba en la calle dando cantazos por ahí pues no le aguanté nunca a nadie por eso es que aunque tengo muchos amigos por eso es que algunos me tenían mucha envidia y cosas así porque yo no sigo a nadie siempre andaba solo pero el tema es que hay un motivo que es de grande gozo y que Cristo Jesús habita en mi ser alegremosnos si antes yo me levantaba para ir a trabajar y vas a ver mostrado vas a ver mostrado como que desganado como me sentía así como decimos con el mono trepado me recuerdo cuando decidí cambiar mi vida que vuelvo a bajar por esa escalera y a trabajar y una muchacha de la puertorriqueña amistad de nosotros lo primero cuando me miró a los ojos y me saludó por la mañana me dijo Sammy te ves diferente tu cara cambió tu mirada cambió ya no te veo el gorila aquel trepado que tenías antes tú sabes qué es por qué ella dijo eso porque Cristo liberta al cautivo hermano amigo que me escucha ustedes verdad mis amistades de Puerto Rico y mis amistades de aquí de la Florida esto no es un predicador más esto es un mensaje poderoso pero no es un predicador más no es un mensaje más es la realidad de vida mi hermano hay cadenas hay cadenas según está la cubana la Gucci la Figarucci como la que yo tenía hay cadenas hay cadenas también que usted no ve esas que usted se tira a selfie pero esas no hay otras cadenas que usted no ve mi hermano cadenas que opresionan y cuando usted entrega su vida a Jesucristo y él entra en su corazón esas cadenas se rompen como se rompieron las mías mi hermano no necesito una cerveza no necesito nada en el sistema para sentirme bien no necesito estar con 50 muchachos en la calle no necesito nada de eso mi hermano ahora cuando salgo el Espíritu Santo da testimonio del cambio que hay en mi vida y ahora me ven diferente mi hermano al igual que usted también lo ven diferente cuando Jesucristo andaba por ahí con sus discípulos a él lo veían diferente no quiere decir que no tuvo persecución si tuvo persecución él llevó mucha persecución pero lo veían diferente porque había algo especial en él es lo mismo especial que hay en ti en mí mi hermano practiquelo usted que ya su vida se ha vuelto una monotonía que es lo mismo me levanto trabajo llego del trabajo como después quiero ir para la calle con los panas lo mismo y lo mismo y lo mismo cánsese un día cánsese tráete usted provoque la bendición porque muchas veces le voy a decir algo muchas veces uno no tiene el pensamiento también me pasó algún día yo voy a cambiar usted usted que dejó los caminos de Cristo y que piensa lo mismo algún día lo voy a cambiar usted conoce no conoce este camino es algún día yo voy a cambiar algún día yo se voy a hacer como esos raperitos que dejaron la calle ahora son cristianos o como ese panita mío que dejó la calle era un evangelista provóquelo no espere trátelo trátelo un día trátelo un día busque una iglesia entre entre y entregue su corazón a Cristo y le garantizo que si lo hace de corazón cuando usted salga su vida y su mente cambiará al otro día usted no será usted al otro día usted será un hombre alegre y seguidor de otra cosa no seguidor del hombre sino seguidor de los pies del maestro que maestro aquel que está allá arriba Cristo Jesús ah ese maestro ese maestro aleluya en vez de estar mirando hombres en la calle en vez de estar mirando siguiendo al que no es que a la hora de la verdad mira se le cae en la puerta el carro y aquí no hay amigo mi hermano usted se va a la hora que se van ellos se va usted también créeme papá créeme no ignora este mensaje alegre su vida provoca el milagro se levantó usted esta mañana puso los pies en el piso pudo respirar alegrese alegrese alégrese hermano mira hay gente que solamente usted los ve que se alegran por cosas que no tiene que ver ni con ellos directamente mi hermano si tiene que ver con nuestro futuro y cosas así pero mira la gente se alegra más que por la política le pasó algo bueno al presidente se alegran le pasó algo malo al presidente se entristecen mi hermano mensajes de política por ese mensaje yo no voy porque es que la gente mucha gente se pone sensitiva pero alegrese alegrese no importando mire no importando quien sea el líder verdad porque muchas veces le ponemos todas nuestras esperanzas en un líder verdad aparte de que Dios pone y quita reyes muchas veces ponemos toda nuestra fe y nuestra esperanza en un líder al nivel mi hermano que cuando el líder mete la pata cuando el líder defrauda hay gente que ni lo ve se hacen de la vista larga se hacen de la vista larga porque se salen de su justo juicio mi hermano se envuelven tanto siguiendo un hombre que se salen de su justo juicio mi hermano hay gente que celebra más los partidos y la política que los cumpleaños de sus propios hijos sin ofender a nadie no sea quien no sea quien esta palabra le vaya a llegar a su corazón mi hermano alegrese alegrese gane quien gane alegrese si usted supiera todas las cosas que yo he estado pasando en estas últimas dos semanas que no voy a mencionar ninguna si usted supiera si usted supiera no es una no es una mi hermano si porque tampoco se crean que cuando usted entrega los pies entrega su vida a Cristo y decide ir en pos de sus pisadas si su vida cambia pero no es color de rosa mi hermano no es color de rosa también vendrán pruebas porque ven y te dice no metes con Dios cambias tu vida o a la religión como mucha gente le llaman todo te iba bien si todo te va bien pero también hay cosas que no van a salir bien pero todas esas cosas te van a ayudar a algo no pelee ni contienda por las cosas que vienen en el camino no pelee ni contienda por las amistades que ya no están al lado de usted piense que si algún día le dijo señor quítame lo malo del camino si hay algo que estorbe quítalo tú ahí está porque hay amistades que ya no vuelven porque usted no las quitó las quitó él alégrese hay un motivo que es de grande gozo y es que Cristo Jesús habita en mi ser alégrese alegreonos en Cristo este año ha sido difícil yo no soy una persona de ser sarcástica no soy una persona de estar señalando ni viendo a nadie pero mire si este año ha sido difícil mi esposa trabaja en lo médico ¿verdad? en la rama médica y con esa gente que son los guerreros que son los de frente de guerra pulmonólogo cuatro de los mejores en esta ciudad si hay alguien que sabe lo que está pasando allá afuera somos en mi hogar porque todos los días hay historias nuevas usted que ignora usted que ignora reckless como dice en inglés sin importarle lo que está pasando allá afuera mira si usted no cree en máscara si usted no cree en diferentes cosas que se están hablando sobre las enfermedades estas y la pandemia se les respeta pero tampoco sea irresponsable mi hermano no esté tentando lo malo sea obediente recuérdese que la autoridad la autoridad llega a su vida por la obediencia mi hermano por la obediencia aleluya no sé por dónde va este mensaje verdad porque como le digo yo solamente abro la cámara solamente abro la cámara les quiero dejar saber que los aprecio mucho gracias por aquella gente que me ha apoyado gracias por toda esa gente oramos por ustedes para que yo sea de bendición a su vida y a su familia usted que hace tiempo no sabe de su familia búsquela búsquela mi hermano alegrese y búsquela usted que no se ha hablado con sus padres hace tiempo padre y hijo que no se ha hablado con sus padres búsquense aleluya búsquense yo siempre he puesto de mi parte de mi familia nadie puede decir nada siempre he tratado de poner de mi parte y nadie es perfecto mi hermano aquí no andamos con dos alitas no andamos con dos alitas pero los cuernitos con los que andamos esos los dejamos atrás y la vida y la vida cambia cuando tú dejas todo eso atrás mi hermano búsquense mi hermano búsquense búsquense a sus hermanos búsquense no esperen a que suene la trompeta o no esperen a que usted esté en el piso desangrándose para decir por qué yo no hice esto hágalo hoy hágalo hoy de todo corazón deje el orgullo deje el orgullo a un lado deje las peleas a un lado y las contiendas mira primos que ustedes no se han hablado hace muchos años búsquense busquen una excusa si no si no saben cómo darle el paso el primer paso busquen cualquier excusa mi hermano oré primero para que usted vea que todo va a salir bien ah que estoy preocupado porque es que no sé cómo va a salir la conversación ah que estoy preocupado porque es que en verdad no sé cómo me van a salir ay que mi orgullo verdad mi orgullo mi orgullo no me deja ponga el orgullo a un lado póngase las botas del hombre de humildad y confíe para que vea que él lo hará saludo mis hermanos este año ha sido difícil este año ha sido difícil pero a pesar de todo para mí ha sido bendición para mí ha sido bendición entre todo esto entre todas estas cosas que podemos decir diez cosas que han cambiado este año sí se los ha cambiado de mi lado gracias a Dios ha cambiado que mi hogar ha sido restaurado ha cambiado que mi vida ha sido restaurada ha cambiado que tengo un ministerio nuevo y un cántico de alegría ha cambiado que Cristo es el que reina en mi hogar ha cambiado muchas cosas el mismo año que cambiaron muchas cosas para mal ese año cambió mi hogar para bien y yo sé que el tuyo también puede cambiar Dios les bendiga se les quiere mi gente cuídense que me ha cambiado yo me ha cambiado Gracias.